muy buenos días le madrugamos a las noticias en cita con cundinamarca para todos nuestros aliados y seguidores de mi grupo cita con cundinamarca y de todos los medios y grupos donde nos solicitan este contenido con mucho gusto soy juan gelmus larraondo cardona y hoy es 26 de enero del año 2024 día viernes sigue la emergencia en cundinamarca por incendios forestales ayer se atendieron 19 incendios de los cuales hasta esta madrugada hay 12 activos los más fuertes están en nemocom vereda cerro verde que hoy se atacó con apoyo de un helicóptero anoche llegó de medina directo a nemocom el gobernador jorge millo rey y analizó junto con el alcalde y las autoridades la situación se espera que el juego se pueda controlar en el transcurso de las próximas horas la cifra este año se han presentado 164 incendios forestales número de municipios 58 731 hectáreas afectadas en san juan de rioseco fue capturado un hombre presuntamente por iniciar un incendio forestal temas de vía salud y empleabilidad se plantearon en los diálogos comunitarios que desarrolla el gobernador jorge rey y que ayer sesionó en el municipio de medina la jornada de trabajo se hoy va para la provincia del sumapaz en la mañana pandi y fusagasugá en la tarde siguen los nombramientos en la gobernación o como decía alguien caras nuevas en los carros oficiales el ex alcalde de une jesit ángel romero es el subgerente técnico de la agencia de comercialización e innovación de cundinamarca de estos y que sabe jesit norma constanza solorzano fue confirmada como nueva jefe de gabinete fue primera dama soacha 2012-2015 y secretaria de la mujer y alguien que le va a hablar al oído al gobernador y que es de su absoluta confianza es un joven pachuno de 27 años que se llama daniel pira economista que viene de la agencia de comercialización e innovación y va a ser las veces de secretario privado y gerente del despacho en cota el músico docente y director de banda orlando coca marulanda fue nombrado secretario de cultura y juventudes con una variada programación se desarrolla en billeta el cuadragésimo sexto festival y reinado nacional de la panela a las cinco de la tarde de hoy el consejo municipal de mosquera condecorará con la orden tomás cipriano de mosquera el ex gobernador nicolás garcía a gusto síganos en nuestras redes sociales la fanpage en cita con cundinamarca el canal de youtube cita con cundinamarca y estaremos informando sobre lo que acontezca este fin de semana muy pendientes del tema de las emergencias y los incendios soy juan gel mutlar raondo cardona para la gloria de dios padre como siempre les deseo el mejor día y el mejor fin de semana de la mano de de cristo jesús jesús Gracias.